Perdón, estoy en la vía pública y tengo mi derecho de documentar mi trabajo. Trabajo voluntario. Esta de aquí por acá es comunidad privada. Y nosotros de nuestra comunidad privada podemos hacer lo que estamos haciendo. Aquí es la calle, el tiempo de transitar si quiere. El asunto es que los vehículos, los camiones se paran. Los camiones se paran aquí cuando vienen a la revista de pasaje. Quitan esa cuerda, se mete el camión aquí para subir y bajar. Si va el camión, vuelve a bajar su cuerda y se va. Si no detenemos y si no ponemos estas cosas para que los vehículos se paren, cuando llegue el camión se va a tener que parar aquí y estamos destruyendo la calle. Y eso es lo que no queremos. Por eso se apartan esos lugares que están rentados para el ADO. Y entonces es donde el camión tiene que meter su camión para bajar. ¿Por qué no se está habilitado para un terminal? Supongo que sí. Tienen un permiso. Ah, ok. Entonces es algo chica mi comandante. Claro. Háganlo. Tienen que hacer. El asunto es que no te pueden aquí parar. Por supuesto. Eso es todo lo que yo toda la vida digo. Aquí no se puede parar nadie. Si me permite, ahora yo voy a comentar algo. Si tienes razón lo que dices, hay que quitar la cuerda y debería de entrar todo. Pero yo llevo aquí viviendo 7 años y desde que se abrió esto, siempre están parados acá. Lo tengo documentado ya muchos días. Te digo una cosa. El camión viene 3 o 4 veces al día. Pues sí. Están 10 minutos. Lo entiendo perfecto. Pero en esos 10 minutos, yo como peatón no tengo por qué quitarme. O si vengo en silla de ruedas o con una carriola, no tengo por qué quitarme. Este es el mejor ciudadano. No es ganas de molestarte a ti. Nada es personal. Y tú no eres ADO, yo lo entiendo. Tú eres la administradora de esta plaza. Pero también ustedes ponían ahí cachivaches, ya los retiraron. ¿Sabes para qué son? Para que la gente escuche. Pero está prohibido. No, escúchame. ¿Te escucho? ¿Para qué los ponemos? Para que los coches no se estacionen ahí. Déjame grabarme, por favor. Oye, no toques mi teléfono, por favor. Bueno, déjame grabarme. Tengo todo el derecho de grabarte. Si quieres hablar conmigo... No quieres hablar conmigo porque estoy grabando, no hables conmigo. Te voy a grabar. Oye, haz lo que quieras. Pobre de ti, la verdad. Pobre de mí. Pobre de mí. A ver, joven, los coches están ahí para que los coches... ¿Ya escucharon, amigos, cómo ya me tocó y se ofende? Sí, se agrede que te ofenden porque nada mejor hacer otra cosa que... Hago lo que muchos mexicanos no quieren hacer. Es que... Que se llama valemadrismo. Y no respeta las reglas. ¿Por qué tú estás pensando? Si nosotros ponemos esos botes ahí, escúchame nada más. Estoy escuchando. Es para que los coches no se estacionen y la gente pueda caminar por la calle y no se bajen a la calle porque les puede pasar algo. Nosotros todo lo que estamos tratando de hacer es proteger al peatón. Para que la gente no se tenga que bajar a la calle y los puedan apachurrar. Por eso ponemos los botes ahí. Porque si no los pongo, los coches se separan porque no les importa, porque les decimos que los coches no les hacen caso. Entonces, por eso lo hacemos, no para que tú no puedas pasar. ¿Me permites a la hora? Te voy a comentar. Me parece muy bien tu punto de vista, mas no la acción que tomas. Tú no debes de proteger a la ciudadanía. Para eso hay autoridades en la vía pública. ¿Sabes cuánto tiempo tarda la policía cuando le hablamos para que vengan a la calle? Ese es otro problema. Puedes escribirle a Remberto Estrada y decirle que te atiendan más rápido. Sí, claro. Pero las leyes no las podemos pasar por el arco del triunfo. No se puede obstaculizar la vía pública, corazón. No la estamos obstaculizando. Al poner cachivaches, sí. Ya lo retiraron a ellos, es por algo. Bueno, ¿qué tal les gustaría que pongamos señal a la calle? Pongan lo que tengan que hacer para que la calle. Si solicitan, se los va a poner. Lo voy a solicitar. Nosotros hemos hecho esto muchísimo antes. Y cuando les hablamos para que vengan a quitar mi coche. ¿Sabes qué me dice? ¿Cómo saben? Sí, no puede ser. Entonces, yo no les voy a hablar atrás de cada tres minutos que un coche estacione ahí. Porque por más que les ponen los letreros de que no se tienen que estacionar, la gente se le va a hacer. ¿Sabes? Bueno, estoy hablando de la administradora de la Plaza Terra Viva. Comentarios. ¿Cómo decide violar al reglamento? Y no usar a la autoridad. Puede que tarde. Según el paciente puede decidir con la ley. Está bien, háganlo. Ya. Nosotros no estamos en contra de que lo hagan. Nosotros estamos tratando de proteger al peatón. Para que cuando puedan pasar, nos tengan que bajar a la calle. Pero hay gente que no lo entiende. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Sí tienen permiso? Lo están buscando. Ah, gracias. Permiso. No debería de haber porque... Te platico a ti ahora sí en buena onda. No es tema tuyo. Es día de hoy. Pero no puede haber una estación de autobuses. O sea, no pueden subir y bajar pasajeros en la vía pública. No lo están bajando en la vía pública. ¿Esto es la vía pública? ¿Esto no es la vía pública? Sí. Ahorita lo vieron los policías. No se sube ahí. No. La vía pública empieza justamente donde estás parada. Donde tú dijiste. Ahí es la propiedad privada. No se mete. Lo acaban de ver ellos. Y lo tengo documentado. Cuando vino el turibus, se estacionó acá. Te lo enseño ahorita con mucho gusto. Sí. ¿Está bien? Es como sus hermanos. No, soy un ciudadano que nada más quiere un Cancún mejor. Pues sí, pero deberías empezar con otras cosas. Para eso hay reglas. Para convivencia. ¿Por eso? Por eso. Para cumplirlas todos. Se llama Código Civil, Reglamento de Tránsito, Ley de Cultura Cívica. Sí. 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 Pues ya escucharon los comentarios de la administradora. La ley no le importa. Es los intereses de la plaza Terravío. Según ellos protegen al peatón. A su manera. Sí. 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 Sí, pero si. Si. No le importa. No le importa. No le importa. No le importa. Nomy... Yo no tengo los relaciones. Me parece que queremos aplicar la vigilancia. Como común. No se sabe que es una forma online, no es. Y oigan yo quiero ver que yo cada vez quiero que ustedes se ha ven. porque hay un coche estacionado subiendo la pared. Ustedes van a dejar de cara que no hace importante porque debería quitar un coche que está mal estacionado. Cuando podemos tener algún tipo de mecanismo para que los perritos se paren en la calle. ¿Vale? Bueno, gracias. Sale, que tengas un excelente día. Igualmente tú y tu perrito. Gracias. ¿No te gusta mi perrito? A todo el mundo le gusta a Toyo. Pues ya escucharon las palabras de ella, cómo deciden violar el reglamento. Y pues ustedes no sirven para nada, dijo. Eso con sus palabras. O sea, que no sirven ustedes, tránsito. Que yo no opino lo mismo. Hoy están demostrando que sí funcionan. Ya hablé yo, Pat, con la encargada sobre esto. Dice que tiene un permiso, pero yo le digo que tenga el permiso a la mano porque cuando vuelva a subir tu unidad, ¿no lo va a mostrar? Va que va, ¿no? Y pues si lo tienen, que bueno, no va de la mano con el artículo ese de que dice no sobre la vía pública, pero por lo menos sobre la calle, no sobre los peatones. Y ustedes vieron que no se mete ahí. No hay forma que la libre. No la libra. No hay forma. Te puedo enseñar ahorita que termine esa transmisión el video del turibús, cómo están invadiendo. Con los policías federales arriba, con cualquier cantidad de... Estaba hasta el director de la deuda arriba. Sale. Os vamos a cortar la transmisión para enseñarles oficiales el video.